Ven allá, mirá, quiero hacer para que se siga aquí. Están haciendo, están reformando mi casa que estaba en peligro de derrumbe. Y bueno, me están ayudando ya que bueno, es que tengo faja, porque yo tengo una prótesis en la espalda y estoy sin laburo. Y no, bueno, me están dando una mano que le agradezco un montón. Hay muchísima gente, gracias a Dios, muchísima gente solidaria que vinieron a hacer todo acá, entregar ropa, comestibles, agua, lavandina. La idea es que ahora somos también unos 70 compañeros, poder empezar a... Después de todo esto queda mucha basura, mucho vidrio, que no te podías dar cuenta. Entonces ahora estamos haciendo la limpieza más finita. Y bueno, también, viste, empezar a ayudar acá, a arreglar. Vamos a pintar los arcos, a pintar la cancha con cal, a hacer un poco lindo. Y esta concepción de por ahí que esté la sociedad civil por un lado, la política por el otro, el ejército por el otro, ahora se vio todo junto. Y se vio que eran todos pibes, algunos en el ejército, algunos organizados, que no es que la política... Estuvimos viendo y charlando de la política, la política es esto para nosotros. Entonces la política, el Estado, las Fuerzas Armadas, la juventud, estaba todo haciendo zanjas. En ese sentido fue como mucho de trabajo, y que el trabajo no nada. La realidad fue el trabajo. Me alegró porque vino gente de todos lados a ayudarnos. Y como podrás ver, la plaza y todo, la arreglaron. Chicos de todos lados vinieron. Vinieron de San Juan, Santiago del Estero, Santa Fe, de todos lados, Catamarca, de todos lados. Mucha solidaridad. Es una satisfacción, porque al ver que te ayudan, a lo mal que estábamos, que te vengan a ayudar, la verdad que no tiene precio. Trajimos dos camiones con agua, uno con lavandina, trajimos mercadería, estuvimos hablando con la gente, a ver qué es lo que necesitaba, cómo podíamos avanzar sobre el territorio. Y lo que llevamos a cabo, ahora trajimos más compañeros, que estamos en el unido organizado para poder avanzar sobre el tema de las cloacas. No tienen agua potable, que es un problema central. Él vino y me preguntó si necesitamos algo, y yo le dije que sí. Acá la gente necesita bastante, por ser esto, agua, y todas esas cosas que el agua no se puede tomar, sale salada. Y nadie, nadie. O sea, él vino y nos dio una mano. La gente que está acá, ahora que ahora vinieron, y nos dieron una mano importante. O sea, para todos, mercadería, trajeron de todo. Porque acá la mayoría de la gente se le mojó, y en otros lados dijeron que acá en Goneno se inundó. Pero porque nadie vino a ver si se habían inundado o no. Hacés dos cuadramos para allá, dos cuadramos para allá, para abajo, vas a ver si la gente se inundó o no. Y arrancamos distribuyendo mercadería, colchones, agua, productos de limpieza, porque esto era un desastre para desinfectar, por las enfermedades que surgieron con el tema de la inundación. Y bueno, ahí fuimos viendo, a medida que se iban dando las demandas, viendo cómo poder solucionarla la gente. Y creo que lo mejor que nos pudo salir fue que la gente nos regale una sonrisa. Gracias a Dios, después ahora vinieron los chicos que me quedé reasombrada porque han hecho un trabajo bárbaro. de sacar la mugre, como es, de cortar el pasto. La verdad que incluso que han venido acá, lo cierto que acá jamás nadie vino, jamás. Y para nosotros es una alegría, pero es impagable lo que ustedes están haciendo. En este lugar el agua llegó arriba de todas las casas y la verdad que la gente había perdido lo poco que tenía, o lo mucho, pero lo había perdido. Y hoy ya es como se está tratando de hacer un trabajo más, digamos, localizado. Hoy hay una jornada solidaria donde hay más de 2.500 compañeros en toda La Plata. Y bueno, este barrio es un poco la expresión de eso, ¿no?